Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo les cuento que ando por acá comenzando el día. Yo les cuento que ahorita me voy a preparar un Wings and Superfood porque ahorita voy a cocinar el almuerzo. Ahorita son las 10 de la mañana. Pero yo voy a comenzar a cocinar ya porque quiero grabarles. Quiero enseñarles una ropita que me estuvieron enviando de Glowmore. Me encanta Glowmore, me cocina. ¿Por qué gritas así, Angelito? Ángel, Ángel. Ángel, 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 Ángel. Bueno, le voy a poner pielito. Vamos a dar a estar ahí. Bueno, esto me ando desayunando, ¿verdad? Bueno, ya después nos vamos a ir a arreglar. No voy a hacer la skin care porque ahorita solo tengo crema. Ahorita lo que quiero hacer es ponerme a lavar el pollo. Porque ajá, nosotros las centroamericanas, no sé si en otras partes de América, o sea, no sé si todas las latinas lavan el pollo, pero los centroamericanos estoy 100% segura que si lavamos el pollo entonces voy a lavar el pollo. Acá tengo el pollo, voy a lavar con limón y sal. Yo no le pongo vinagre porque siente que con el limón amarra. Así que me voy a poner a lavar el pollo. Acá tengo ya el bowl. Lo que sí me gusta hacer es que una vez toco el pollo ya no tocar nada más, solo con lo que voy a tocar el pollo. Acá tengo el cuchillito para... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Only yours, yeah, yeah. Soda시는 말, 이미 어지러운, 이 세상 속에서. 어둠 속의 light, 붙여봐. 진실한 나만의 beliefs. ¡Suscríbete al canal! 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 temporal, no me van a necesitar tanto tiempo todo el tiempo pero ayer les venía contando que me siento muy a gusto en mi trabajo me gusta mucho mi trabajo y les venía diciendo que gracias a Dios pues terminé un día muy productivo hice muchas cosas en mi trabajo y gracias a Dios pues le entregué como me lo entregaron a mi que eso es muy importante cuando uno cuida niños cuidar niños es una gran responsabilidad cuidar niños es una gran responsabilidad una responsabilidad grande grande no es el trabajo con más responsabilidad porque imagínense ustedes un cirujano ay no esos cirujanos que les dejan algo en el estómago o a los que les hacen su cirugía y eso ay no, ya de eso pero pues si hay otros trabajos obviamente con una responsabilidad más grande pero el ser nani el ser niñera la verdad es que siento yo que si es una responsabilidad gigante porque uno tiene que cuidar de ese niño si no es que mejor de como uno cuida los suyos ¿verdad? este y pues gracias a Dios ayer como les digo entregué a la bebé como me la entregaron a mi y estoy muy contenta gracias a Dios cada vez que entro a mi trabajo me siento tranquila no siento así como que ay no obviamente lo que me pesa es dejar a mis niños porque pues ay mamá gallina ya saben pero de ahí en fuera me siento bien contenta porque mi jefe es súper linda mi jefe es muy tranquilo no se mete la única que casi está ahí antes si se metía más pero ahora es como que más solamente ella y con la que comparto todos los días y es muy bonito porque es como que hemos llegado a tener una relación muy bonita casi de amigas y eso pues me gusta mucho voy a llegar a un trabajo en donde uno se sienta gusto se sienta bien me gusta en marzo voy a tener vacaciones así que si me quieren invitar a hacer algo voy a estar disponible este no tengo que la verdad es que en marzo que tenga los días libres me voy a tener una semana libre necesito ocupar esa semana para llevar los niños al dentista para yo irme a hacer mi chequeo que las mujeres nos tenemos que hacer todos los años desde que nació Angelito no me hago nada chicas no me he hecho el pap smear nada de eso entonces necesito ir hacérmelo entonces tengo que hacer la cita tengo que hacer la cita porque no la he hecho tampoco pero es que mi jefe no sé decir todavía que día se van a ir ahorita me dio una fecha pero no quiero que me la voy a cambiar pero tengo que hacer esa cita entonces la voy a hacer primeramente a Dios hoy ojalá que me acuerde ay Dios ustedes no saben My Lenny se la pasa viendo mis videos así que le quiero mandar un saludo a mi niña hermosa ella dice que es mi fan número uno porque ella se ve mis videos desde el primer video hasta los últimos videos ella los está viendo siempre que ahora que como ya puede utilizar el control de la televisión y ya puede como manejar muy bien miren a mi por eso no me gusta venirme tarde porque encuentro un tráfico pero bueno si ella dice que es mi fan número uno y yo también soy su fan número uno porque ella es muy valiente muy fuerte muy inteligente es una niña muy linda la amo mucho ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado bueno ella y su hermano y me gusta porque ella ve mis videos y se acuerda de su cumpleaños y se ve ella pequeña entonces es muy bonito es muy bonito verla y ese era el motivo principal por el cual yo hacía videos para que ella cuando el día de mañana yo bueno no mañana pero cuando en un futuro yo ya no esté pues ella le puede enseñar a mis nietos o ella los pueda ver y pueda verse entonces ese es el motivo principal por el cual yo comencé a hacer videos y me gusta porque estoy viendo como ella lo disfruta y como le gusta verse le gusta ver a su papá a sus tíos cuando salía en el canal entonces pues nada un besito grande a mi princesa te amo mi amor te amo te amo te amo y soy tu fan yo también soy tu fan número uno así es que pues nada me voy a despedir de ustedes aquí voy a ver si le grabo un poquito en mi trabajo no sé si ya les había comentado pero en mi trabajo ya saben que yo hago redes sociales que yo hago youtube y que yo hago instagram que yo hago tiktok ya saben entonces me dijeron si tú quieres grabar bien pueda tienes luz verde no importa puedes grabar tu día les digo que son súper buenos entonces voy a ver si les puedo grabar o aún me da a mí como obviamente me da pena porque mi jefa siempre está ahí trabaja en la casa entonces ella siempre está en la segunda planta y me da pena que vaya a bajar y me vaya a ver ahí yo grabando en su casa me da pena la verdad pero voy a ver si les puedo grabar poquito para que ustedes vean más o menos lo que hago el día de hoy y si no pues cuando salga vamos a platicar otro ratito después de que ahorita metí a lavar y lo que voy a hacer es a llenar otra vez mi termo ay porque estoy hablando así bueno porque mi jefe está dando llamada y obviamente no quiero estar gritando en medio de su trabajo pero lo que les iba a decir es que voy a llenar mi termo por segunda vez porque como les digo con este tomo ahí está sellado con este tomo bastante agua y miren ahorita se ha sellado miren no bota nada de agua entonces eso es lo que me gustó ok miren también que no lo lleno todo entonces probablemente no me tomo la cuenta vamos a que que dice el termo pero les digo que yo quería un morado así como metálico ellos tienen un morado como metálico bien bonito pero estaba out of stock entonces ya no lo pude comprar y me compré este que no lo pude You should be ready to stumble You know what they say, 자신감이 없니 왜 당당하게 살지를 못해 Keep walking your way Don't look back Noma'n'e gidia Even when you fall Don't look back Sa실은 말이야 Nobody knows Nobody knows Cause it's only yours Only yours 쏟아지는 말 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속에 light 붙잡아 진실한 나만의 Please 차가운 바다 그둑하니 앉아 내 맘속에 새겨둔 작은 위로를 덮어내 않아 우울함에 파도를 가라앉혀 Oh